Bueno pues, continuamos con la conferencia. Recordamos que Enrique Ross tiene por cierto un libro sobre la crisis de los misiles, un libro muy interesante. Que yo espero que alguno de nosotros, pues, yo lo tengo en casa y lo voy a releer porque esto genera nuevas inquietudes y deseo de recordar algunas cosas que tal vez pasamos por alto sin darnos cuenta de forma suficiente. Enrique Ross me dijo que él no iba a participar en este momento, que después, si teníamos tiempo para preguntas y respuestas, pues, él comentaría algo de la conferencia. Nosotros nos queda muy poco tiempo para ahora hablar el coronel retirado, el teniente coronel retirado, Octavio Pérez, que fue analista de inteligencia en la DIA. Coronel, cuando me pusiste esto, me pusiste a temblar. La DIA, pero esa no era Ana Belén Montes. Bueno, ella estaba haciendo cosas que no debe ser yo. Porque eso me puso a temblar. Le repito, ahí están los libros y los documentales del Instituto. Y, por cierto, hay un libro, que es el último, que sacamos, que se titula El espionaje cubano en Estados Unidos, la red avispa. Está muy interesante. También está en la librería del Gordo Salvat. Así que, y el 14 de noviembre, el 14 de noviembre, en la Feria del Libro, vamos a tener la oportunidad de presentar, junto a Enrique Ross, Enrique va a presentar su libro sobre el general Vicente García. Yo voy a presentar un libro que escribí junto con Ido Lidia Daria, que ahí está presente, y Amado Rodríguez, que está allá sentado, que se llama Cuba, Desplazados y Pueblos Cautivos. Y otro compatriota más, ¿cómo se llama, Gordo? Raúl Chao. Raúl Chao va a presentar otro libro el próximo 14 de noviembre, en la Feria del Libro. Así, a las seis y media, les invitamos. Pues el Teniente Coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, analista de inteligencia en la DIA, Octavio Pérez, también fue director del Departamento de Inteligencia y Seguridad, en la Escuela Militar, va a estar con nosotros para cerrar este encuentro tan interesante que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Coronel. Buenas noches a todos. A mí me gustan mucho las diapositivas. Para mí es un poquito más rápido, más ameno. Pero tengo que hacer un recuento, lo que han cubierto aquí Bob y Juan. Una de las cosas que lleva a esta crisis, como empezó a decir Bob, fue la aparición de los misiles que inicialmente estuvieron en Italia. Dos tipos de misiles, Júpiter y los Thor. Pero fue para el verano de 1961, donde un ministro de apellido, Yurushchev, se encuentra con el mariscal que mencionó Juan, el mariscal Malonsky, en Bulgaria. Y él le dice al ministro que los americanos acaban de emplazar, que eso fue en el año 59, 60, 61, los misiles en Turquía. De ahí es que sale la idea de tratar de intentar eso hacer en Cuba. Así que desgraciadamente los cubanos fuimos víctimas, o un peón en este gran huevo de dedes, de la Guerra Fría. La Guerra Fría había tenido los incidentes que mencionó Bob. Se consideran que la crisis del Suez fue parte de la crisis, la crisis de Berlín. En otras palabras, esta fue la que nos llegó al área de más crisis que existió en todo el periodo de la Guerra Fría. Ahora, ¿cuándo es que viene la decisión? Entre la idea y la decisión ocurre también, cuando menciona Bob, después de Vallacochino. Definitivamente, después de Vallacochino, para mayo, es que se toma la decisión y Khrushchev manda el emplazamiento. Y ahí es donde Juan empieza a hablar sobre todas las medidas que se usaron. Estamos hablando únicamente del camuflaje. Estamos hablando aquí del operativo de mandar tropas a Cuba, porque la operación fue una operación de excepción a tal punto que las tropas se les había dicho que iban a ir para los rurales, que iban a ir para el norte, para el Ártico, el Círculo Ártico, donde iban a emplazar los misiles. Y vinieron a Cuba con equipo del Ártico, en nuestra palabra. Vinieron hasta ese punto, que es el típico modo operandi de los comunistas, de encubrir todo el operativo. O sea, para que ni la gente que estuviera... Pero hicieron varias cosas que fueron raras. Por primera vez, por primera vez usaron su maría mercante. O sea, ellos contrataron, como en muchas partes del mundo, otros barcos. Empezaron a contratar barcos para llevar sus comestibles y técnicamente usaron la maría mercante exclusivamente para traer los misiles. Hay muchas dudas sobre por qué ocurre esto y la gran decepción que el gobierno norteamericano no considera. Era porque en esos momentos, como Bob mencionaba, el sistema satelital, o sea, el programa que se llamaba Keyhole, Talent Keyhole, que era hasta hace muchos años, muy pocos años, clasificado, que fueron los primeros satélites que daban cobertura aérea, muy parecida a la foto que enseñó Juan al principio. ¿Cómo se llama? Fueron de muy poca, lo que se llama en el sistema de imágenes, resolución. Otras palabras, no daban validez a lo que estaba ocurriendo. Y ahí es donde viene el gran problema que ocurre en esta crisis. Tenemos los Estados Unidos, que en aquel entonces tenía más de 1.800 ojivas entre su componente de submarinos y misiles desplazados, no únicamente en Turquía, ni en Italia, sino en todas las partes de los Estados Unidos, contra unos meramente 600 que tenían los rusos. Pero eso no lo sabía el sistema de inteligencia norteamericano. Francis Scott Power, que fue derribado, un UDO que fue derribado sobre Rusia, con todo y que teníamos inteligencia, pero no hay confirmación. Acuérdense que en la inteligencia hacen falta de dos a tres fuentes para confirmar un hecho. Aunque venía la inteligencia de Rusia y teníamos agentes, dobles agentes en Rusia, que nos estaban informando de la ubicación, de la cantidad, no hubo una confirmación tal de cuán desarrollada. Y el programa de decepción en Rusia sí era muy efectivo. Ellos hacían lo que llaman los silos, o los silos. Tenían un programa muy efectivo de hacer los dummy silos, o sea, silos que no tenían ojivas. Y entonces uno contaba con la escasa conocimiento y la fotografía tan degradada que había X cantidad de silos cuando en realidad estaban vacíos, no eran silos operativos. Entonces, de ahí está más decir de toda la relación de Khrushchev que mencionó Bob. Una de las cosas interesantes para volver, este fue un documento de clasificado que fue cuando se mandan los misiles a Turquía. Estos documentos fueron desclasificados hace más de 25 años. Y lo que eso desplaza, que esto lo ocurrió Juan, es el alcance que tenían desde Siril hacia mayormente todas las capitales al oeste de los rurales. Y esta fue la gran amenaza que hizo hacer que se hiciera la idea para hacer lo mismo en el hemisferio de nosotros. A consecuencia, se desarrollan técnicamente seis lugares, seis lugares con bases a base. San Cristóbal tenía tres emplazamientos, Saguala Grande tenía dos o tres emplazamientos, pero mayormente teníamos dos emplazamientos de los intercontinentales y cuatro de los de mediano alcance. Este es otro documento también desclasificado, muy parecido a lo que Juan estaba mencionando, donde enseña el alcance total de estos misiles y del componente aéreo que era el Lush 28, que era el bombardero de mediano alcance. Esta era la comparación de lo que estaba en juego en ese periodo histórico de la vida. Cuando podemos ver, ahí tienes el SS-4, el SS-5, el 4, del cual hubo 40, y lo que teníamos en Turquía era el Júpiter y el Thor. Pero también, como relató Bob McAuley, ya fuimos los primeros en tener el Poseidón, que fue el misil desplazado en un submarino. Todavía los rusos no tenían eso. Y ya hacía obsoleto la necesidad de tener los misiles, porque teníamos el submarino. Los submarinos nucleares pasan seis meses bajo el agua sin romper la superficie. En otras palabras, que son bien difíciles de detectar. Entonces, lo puedes tener en la costa de cualquier país y nunca sabrás de dónde están, salen y disparan. Y muchos de estos misiles se disparan sin siquiera romper la superficie del agua. Entonces, eso era la comparación de lo que había. Innecesariamente, la cantidad de misiles que tenía los Estados Unidos era casi cuatro o cinco veces, pero eso no se pudo confirmar en ningún momento. Ahí tienes el misil que Juan mencionó. Ese es una vista en Moscú. Ese es uno de los barcos. Arriba ves las torpederas que mencionó Juan, que tienen cuatro desplazadores para los misiles. Abajo ves otro buque mercante soviético que tenía también parte de los componentes. Ahí tiene los fuselajes del ILUF-28. En otras palabras, nosotros que trabajamos la inteligencia fotográfica, tenemos una... Nosotros la llamamos Roofology. O sea, viendo un techo sabemos lo que ocurre abajo. Viendo una caja sabemos lo que ocurre. Hay un dato curioso en Cuba, en el aeropuerto Rancho Boyero, había unas cajas de lo que era el MiG-23. Y entonces, como analista, cuando tú reportas un objetivo, tú tienes que reportar tantos aviones en el aeropuerto. Y si encuentras una caja de fuselaje, tú tienes que reportarla. Bueno, tanto se dio en el tiempo que estaba en la Agencia de Defensa de Inteligencia, en el año 83. Me llaman a mí, yo hacía Corea del Norte. Y como mencionaba mi amiguito Pedro Corzo, si eras cubano no trabajas al bufete cubano. Si eras chino no trabajas al bufete chino. Pero los muchachos que trabajaban al bufete cubano, que me dieron el gran privilegio de de vez en cuando ir a ver mi pueblito de Mantilla y Managua, donde nació mi padre. Entonces, pude tener el lujo de ir a ver varias cosas. Y ellos me decían, ven acá Octavio, tenemos dudas sobre estas cajas. Estos son MiG-23, pero no hay más MiG-23, hace más de dos años. Y yo me pongo a analizar la fotografía y cuando la veo que están en la cerca del Rancho Bollero, el cubano es un individuo bien creativo. habían hecho polleras de la... en otras palabras, que por fin encontramos a alguien que había cogido las mismas cajas, las había abierto por la ave y tenían unas polleras. Pero la fotografía aérea enseña una caja que es la caja indicativa de un MiG-23 y tú tienes que reportar que en ese objetivo hay 24 cajas más que en cualquier momento sacan. Y ahí es que uno aprende a determinar esta es la caja exclusiva del Iluge-28 y para ver cómo es que es esto... Ahora, miren, esto es una cosa curiosa sobre este. Este es el típico resolución, la típica resolución que se veía con la fotografía sartelital. Ahora, lo que sí se sabe es que esta estrella que ustedes ven aquí es un emplazamiento del SA-2 que es el cohete que derribó al Mayor y que derribó a Francisco Pao. O sea, que tú no tienes que ni siquiera ver el misil, los radares. Ya cuando tú ves ese patrón que es lo que se llama Pattern Analysis, es exclusivo para ese tipo de misil. Y ahí volvemos a ver los componentes que son indicativos. Cada sistema tiene su radar exclusivo, tiene su... Hay una estación meteorológica que es una de las cosas interesantes. Todo el mundo piensa que esto se tira ese emplaza. No, hay unos requisitos y no es todo fotográfico. Los sistemas de emanaciones electrónicas pueden detectar que se va a disparar un cohete porque empiezan a prender radar de meteorológico, empieza el chat que es lo que se llama, que únicamente... Ahora cuando ustedes ven que el sistema de alerta en los Estados Unidos dicen hay una gran posibilidad de un ataque en los aeropuertos, es porque ya sea por el chateo, no únicamente de computadoras sino en los sistemas de inteligencia captando celulares y les digo sus celulares no son nada señores y señoras, no hay nada en este país que no se pueda escuchar y si usted está en la lista le van a grabar todo lo que está diciendo. Y ahí es donde se podía ver que estos en particular, este tipo, este tiene el fansong, tiene una clave única que tú sabes cuando lo prendes, sabes que están activas esas baterías. Ahí tenemos más equipo asociado, otro radar de adquisición, hay uno que es Direction Finding de dirección y otro es de alcance y cuando ya usted ve este tipo de indumentaria sabe que es indicativo de un producto o el otro. Ahí tienes los Ilush, los IL-28 que son, estaban cubiertos con camuflaje, obviamente ahí no lo ponen bien pero este es el que estábamos hablando que eso no existía en Cuba hasta el momento de la crisis. El U-2, el abuelito que ahora se llama el TR-1 que ahora tiene plataformas de señales de inteligencia y aquí es donde empezamos a ver las fotos del U-2 que son indicativas. La tienda esa, esa tienda que parece una tienda de campaña sobre tendida que es donde se ponían a emplazar el misil con la cabeza. Ahí es donde ya te estás dando cuenta que algo está pasando que no está normal. Los vehículos, hay varios tipos de vehículos, camiones oxidantes, estos misiles tenían dos componentes, tenían un combustible y un oxidante y únicamente ciertas horas antes del disparo es que se llenan porque son tan corrosivos que se destruye el cohete. por eso cuando Juan mencionaba estos monos grises era porque el uniforme de los coheteros es diferente y otra cosa que ves que ves camiones de decontaminación y ves cosas que no son la norma. También Bob mencionó que muchos cubanos y también Pedro que estaban saliendo en ese periodo yo me acuerdo yo fui uno de esos que salió en agosto 17 del 61 con 6 añitos estaban reportando aquí en los Estados Unidos todo este movimiento no en el 62 sino de las cosas que estaban ocurriendo en Cuba y eso ocurrió hasta el 62 63 donde había inteligencia humana poca inteligencia fotográfica pero también se estaba escuchando todo lo que estaba captándose. Ahí ya ves más equipo que es clave equipo clave oxidantes equipos de la tienda indicativa que eso es una tienda que nada más que se ensambla las ojivas nucleares en el misil aquí tienes otra fotografía que es lo que estábamos hablando de poca resolución pero volvemos al pattern analysis el análisis de patrones cuando ya ves ese desplazamiento donde tú ves donde hay dos lugares para poner dos, tres, cuatro lugares para poner los misiles los de apoyo y todos sus componentes eso es un misil táctico es un misil táctico más moderno este en particular no estuvo en Cuba ese camión es un crash más nuevo mucho más nuevo pero el misil ha tenido modificaciones el sistema de desarrollo ruso es que coge un cohete y lo va mejorando los americanos hacen un cohete y cuando ya no le sirve crean una plataforma completamente pero este es un misil que ha tenido como siete ediciones ahí ya están viendo la foto del 14 de octubre que era cuando ya se indican los lanzadores que estaban ya emplazados en San Cristóbal aquí ya tienes el 15 de octubre donde ya también este es otro de los emplazamientos en otra área de San Cristóbal San Cristóbal tenía dos, tres emplazamientos aquí tienes un cuarto emplazamiento acuerden fueron seis lugares donde habían aparentemente uno, dos y tres había San Cristóbal uno, dos y tres San Juan esto es otra cosa curiosa aquí estás en Mariel y aquí volviendo a la cajología o mirando lo que está en el barco estás viendo los transportadores que están en el barco como mencionaba Juan estas son unas cosas increíblemente grandes esto no ni un tuerto puede perderse de ver estas cosas ya estás viendo los transportadores fuera del barco o sea todo este movimiento se monitoreó durante esos 13 días día a día y sobrevolando el espacio aéreo ahí tienes otra vez en San Cristóbal las tiendas peculiares los transportadores ya estás viendo que ya están en una fase operativa ya están poniendo los misiles en esto este esta área en Bejucal es donde se mantenían las ojivas nucleares en otra palabra se mantenían fuera del área del disparo hasta el momento que se necesitaran siempre hay una doble cerca no sé si aquí la pueden ver que eso es otro indicativo eso si tú querías saber dónde estaban las ojivas nucleares en Rusia encuentra una base que tenga bunkers que tenga doble y perros y es más con la inteligencia humana en Alemania del Este sabíamos que la única base que pedían comida de perro eran las bases que tenían las ojivas nucleares aquí tenemos otro camión que es indicativo que es el que lleva transporta en otras palabras había bastantes formas de corroborar sin tener que estar allí aunque tuvimos la gracia de como digo inteligencia humana que estaba reportando como dijo Pedro y Juan estos camiones increíbles estos camiones entraban por un pueblo en Cuba y tenían que parar y a veces levantar el alambrado con un palo para que pasara estos camiones y darle varias vueltas para poder maniobrar no este sino el camión transportador de los misiles esto creo que es en Saguala Grande que el gobierno cubano si mantiene uno que lo usa como museo que también lo mencionó Juan ahí tienes los dos accesos al búnker de entrada donde estaban las ojivas donde tenían mantenían aquí tienes San Cristóbal San Cristóbal 2 donde se vuelve a ver los lugares donde se emplazan los misiles y ahí es donde estás viendo que ya esto estaba activo ahora esto es un dato curioso ya esto ya ocurre en noviembre 6 después que la crisis ya ha mermado y estamos en el proceso de confirmar que se están llevando los misiles y los componentes y ahí ves en el puerto la evidencia del embarque donde están poniéndolo otra vez en los barcos aquí tienen la sombra del vudú el vudú es un avión de reconocimiento ahí lo tienen el vudú que se sobrevolaba ya en ese tiempo ya era se sobrevolaba el territorio nacional y no había disparos y para aquellos nosotros que estuvimos aquí en Miami yo estuve aquí en Miami me acuerdo muy bien el aeropuerto internacional estaba lleno de B-52 y para los que ustedes se olvidan o se acuerdan que estaban aquí donde está Milanderry Road que eso antes que ampliaran había un Dairy Queen donde íbamos montar caballitos y comer el heladito y muchas veces los cubanos de curiosidad nos íbamos al perímetro donde está el escuadrón y parqueábamos los carros para ver los aviones despegar ese era el recreo que teníamos en los años 60 cuando llega el B-52 que tiene 8 motores no había lo que se llama el deflector o sea unas vallas y cuando prendían esos 8 motores la gravilla se levantaba y todo el mundo corría a meterse en el carro en otras palabras que aquí teníamos una gran cantidad de arsenal toda la costa llena de los misiles Hawk todo el área estaba llena de aviones sobrevolando yo fui a Coralway Elementary y tuvimos que ponerle el tape lo que llaman el masking tape a los cristales en nuestras casas teníamos que poner porque se rompían con la reverberación cuando estos aviones rompían la barrera de sonido 20 y pico aviones a la misma vez eso era parecía un bombardeo y fueron cosas impresionantes aquí tenemos otra vez esto es en la fase de aclarar de llevarse todo el equipo donde estás viendo mira aquí están bajo un árbol varios tratar de la cobertura de los misiles de los transportadores el camión con la rastra enorme las tiendas una cosa totalmente increíble y esto es otra cosa indicativa si tú no puedes confirmar bien cuando tú ves este tipo de emplazamiento ese es un típico emplazamiento que también es indicativo que ese lugar está operacional donde tienen los camiones de comando el oxidante el combustible el erector y el misil o sea que había muchas formas ya bajo el análisis que no necesariamente tuvieras buenas fotografías para confirmar lo que estaba ocurriendo en Cuba ahí ahí tienes otra otro par de fotos recientes que también tenía Juan sobre San Cristóbal y Isagua la Grande estos fueron los cuatro componentes más grandes el B-58 estaba en Puerto Rico en la base de Reimi ese tenía ojidos nucleares el B-52 estuvo aquí en Miami esos aviones para el 23 de octubre estaban desplazados en 18 aeropuertos norteamericanos cuando los rusos por fin confirmaron que eso fue lo que ocurrió fue la primera vez que se desplazaron esos aviones estos fueron los niños que rompían cristales aquí en Miami que venían a casi 24 días a la misma vez volando en un escuadrón una cosa impresionante y estos son los misiles antiaéreos que estuvieron emplazados en toda la costa hacia Cayo Hueso aquí está en síntesis los 3, 4 días más críticos de la crisis de octubre el 22 de octubre los Estados Unidos habían creado durante la guerra fría lo que llaman Defense Condition condición de defensa 1, 2, 3, 4 Defense Condition 4 es una es una condición donde es como estamos ahora todo está normal no hay ningún problema la DEFCON 1 es únicamente cuando estás en guerra estás en conflicto con otro DEFCON 2 que fue lo que sí se logró el día 26 hace dos noches se cumplieron 49 años fue la primera vez en la historia de este país en el mundo que se llevó a ese nivel cuando como decía Bob McAuley el embajador norteamericano confronta verbalmente y le enseña la foto en el Consejo de Seguridad de la ONU y él se levanta y lo niega ahí es donde nos fuimos por primera vez y estuvimos a punto de llegar a una crisis nuclear en ese momento para que usted vea como estaba el desbalance nuclear pero como no se podía corroborar los Estados Unidos tenían un arsenal de más de 27 mil ojivas nucleares entre misiles submarinos ahí incluye también ojivas tácticas que Juan mencionaba los cohetes que Juan estaba mencionando es lo que llamamos hoy cohetes cruceros o sea el cruise missile de hoy lo que en aquel entonces eran magnánimos y grandes ahora son pequeños parecen un torpedo pequeño así que ahí ese era el verdadero desbalance 27 mil a 3 mil 11 pero como no se había corroborado existía ese miedo esto fue el resultado de lo que ocurrió Bob mencionó que el primer instinto fue un ataque aéreo el segundo instinto fue hacer algún ataque en Cuba y se decidió al final por un desembarque ahí es donde tienes la línea ahí te dice cuando se hizo el embargo donde los aviones llegaban hasta lo que llamaba el Walnut Line que se cubrió en los primeros días de octubre del 24 del que día es eso casi no se ve y después se retractaron aquí en noviembre cuando ya se estaban sacando los misiles cuando ya se estaba dando la orden de salida fue un operativo que incluyó cuatro lo que llamamos Aircraft Carry Group cuatro portaaviones cada portaavión tiene dos submarinos de combate abajo defendiendo de ataque tienen cinco o seis acorrazados entre cruceros destructores o sea fue una cosa increíble imagínense que cada grupo de portaaviones tendrá de 18 a 20 mil personas y tenías cuatro de ellos o sea que fue un bloqueo participaron países de Venezuela tuvo un par de acorrazados también los tuvo Brasil o sea que esto no fue únicamente los Estados Unidos aquí tuvimos colaboración en este en este proyecto y esto es lo que mencionó Bob McCauley con esto ya terminamos esta presentación que fue lo mejor que salió de toda esta crisis donde se creó una línea directa Bob estaba mencionando que esto era casi de cables y cartas y emisarios señores en aquel entonces existían los teléfonos y un teléfono y habían cables que cruzaban el Atlántico pero a consecuencia de esta crisis sale el hotline que sirvió como uno de los mejores byproducts o sea productos de lo que fue la crisis en síntesis Cuba desgraciadamente tuvo el primer lugar en todos estos recuentos ser el único país que pudo haber sido usado en este gran juego de la guerra fría donde se se usó básicamente para esta confrontación entre la la Unión Soviética y los Estados Unidos gracias a Dios hubo mucha mesura fíjense hasta en el momento del planeamiento cuando ocurre esto una de las cosas que dijo el mariscal los americanos nunca se van a atrever a atacarnos y gracias a Dios que la mesura en ambos lados como dijo Juan pudo haber causado que cualquier persona porque cuando tienes tantos barcos flotando en el área cualquier cosa pudo haber llevado al mundo a una guerra nuclear muchas gracias aplausos 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 gracias 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 gracias